Puta que lo parió, boludo, otro reclamo más tengo que hacer ¿Por qué descomplican todo? ¿Para qué mierda le ponen tanto gozo? Tanta letra ahí al shampoo con tanto... Una letra chica así que es un contrato, boludo Ponerle shampoo de crema enjuague Shampoo desenredado, porque es que sea grande el cartel Yo ya soy una señora mayor Estoy todo lleno de espuma, no puedo ver qué concha dice, boludo No sé cuál agarro, si es el shampoo o la otra mierda Siempre lo mismo, boludo, encima son unas garcas Porque lo ponen ahí con la tapa para abajo Lo ponen ahí con la tapa para abajo Y luego cualquier imbécil lo agarra y salen dos kilos Vos no necesitas tanto, pero es una cuestión de marketing Te lo ponen así y en un mes se te vacía, viste No tenés ni tres pelos Y se te vacía porque le ponen ahí la letra al revés Para que quede la tapa para abajo El mismo tarro mucho lo podés poner del mismo modo Lo podés parar Pero como la letra queda al revés, tapa para abajo La abrís y sale un kilo, la concha abierta de tu madre Y ponele un cartel que diga No tanta letra ¿Champú? ¿Creme enjuague? Así uno sabe En la ducha no veo nada Señora Concha de la lora Gracias Un beso, muchas gracias Consumo, gracias Gracias Gracias.